Dile que bailando te conocí, cuéntale, cuéntale que perreamos como si El tiempo se parara, las horas no sobraran y sigo aquí Dando vueltas en mi cama, mirando las llamadas por si Alguna llega de parte de ti Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que tarta de la presión mediática Sale con su rami, aunque hoy ya es problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que dice gran daño su corazón, la Antartida La baby es Facebook, pero es que es mi fanática Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Dile, ella viene y va y yo sigo Aquí está por Guayaquil, por Estelle, John King Ay, girl, qué raro que no haya amado Un par de feelings ya quemado Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya amado Un par de feelings ya quemado Pensando en ti en todas las posiciones Te he visto tuaje con la fecha, mami, en la nalga derecha Que te hiciste el día que conociste a ese cabrón Nena, pero no voy a negar que te quedas cabrón Ese bobo es mi fan, bebé, no siento la presión Quiero llevarte al cine Ir de las manos juntos con el pasamontañas Pa' que nadie nos mire Ese culito es mi escena del crimen Y yo soy fan de ti, mami, yo soy fan de ti La nena en secretarta de la presión mediática Sale con su amiga un corillo problemática Y yo fan de ti, mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la Antártida La baby es muy pelónica y muy fanática Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno las necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Para estar John King, ay, girl Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado Que raro que no haya amado Un par de filis ya quemado